¡Suscríbete! Esto es para ti, así que espero que lo disfrutes y vamos a empezar con el conteo. El diario de los vampiros o diarios de vampiros en Hispanoamérica y crónicas vampíricas en España es una serie de televisión estadounidense de género dramático creada por Kevin Williamson y basado en la saga del mismo nombre de L.J. Smith. La trama gira en torno a la vida de Elena, sus amigos y otros habitantes de una pequeña ciudad de Virginia llamada Mystic Falls. Elena Gilbert es una adolescente de la cual se enamoran dos hermanos vampiros, Estefan Salvatore y su hermano Damon Salvatore. Elena es idéntica a Catherine, la mujer que los convirtió en vampiros y que jugó con el amor que ambos sentían por ella. The Vampire Diaries fue estrenada en el canal TCW el 10 de septiembre del 2009 con su primera temporada y el último capítulo fue emitido el 10 de marzo del 2017 dándole fin a la octava y última temporada. Número 1 Antes de meterse en la piel de sus respectivos papeles, Paul Weasley, Zach Rerick y Michael Treviño hicieron su audición para entrar en la serie dando vida al personaje de Damon Salvatore. Número 2 Nina Drew Brip y Anne Somerhalder y Paul Weasley eran los únicos del elenco que ganaban 40 mil dólares por episodio. Número 3 Nathaniel Busolich hizo su audición por el papel de Estefan y aunque no consiguió el papel en ese momento más tarde consiguió el de Cole Mickelson formando parte de la familia original de vampiros. Número 4 En un principio, TCW pensó en Ashley Simpson como Elena Gilbert y al final se quedaría con el papel Nina Drew Brip. Número 5 En Georgia puedes hacer el Mystic Fall Vampire Diaries Tour que tiene una duración de 3 horas aproximadamente en donde podrás ver todas las casas de la serie, el Mystic Grill y el salón de los fundadores excepto la casa de los hermanos Salvatore ya que fue demolida. Número 6 En el capítulo piloto, Caroline le cuenta a Bonnie todo lo que ha descubierto acerca del chico nuevo, Estefan y también menciona que piensa casarse con él en junio. En la octava temporada, en una de las tramas, Estefan y Caroline planean su boda en junio. Número 7 Todos los capítulos de la sexta temporada llevan canciones de los 90. En el capítulo 1, I Will Remember de Madonna de 1994. En el capítulo 2, Yellow Ledbetter de Pearl Jam de 1992. Y en el capítulo 3, Welcome to Paradise de Green Day de 1994 y así sucesivamente excepto el capítulo número 17 con el nombre A Bird in a Gilded Cage que es una canción de 1903. Y bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Estas son las 7 curiosidades de The Fanfare Diaries, al menos las que me han parecido interesantes. Así que espero que hayan disfrutado mucho este video. Si les ha gustado den, quédense ahí un picón de ombligo al botón me gusta, obviamente por favor. Y si les ha gustado este video y otros de las otras temporadas que tengo de otros videos, pues pueden darle un headshot al botón suscribirse que es completamente gratis. No tienen que ir a robar la tarjeta de crédito a sus padres y tampoco ir a vender sus alumnos al mercado negro. Es completamente gratis y pueden hacerlo dándole un clic al botón de ahí abajo que dice suscribirse y así pues me pueden apoyar para que pueda seguir haciendo más contenido para este canal. Así que cuídense mucho. Un besazo. Yo soy Alex Ingram. Cuídense mucho y un besazo. Así que chau chau.